Aunque no hay un cierre total de operaciones en el transporte de carga, las afectaciones generadas por los huracanes han frenado el tránsito de mercancías en el Istmo Centroamericano. El transporte de carga podríamos decir que está como semi-paralizado, no por problemas de autoridades, sino por los desastres que estamos viviendo, que primero nos resultó el ETA, ahora es el LOTA, y realmente ayer la situación aquí entre San Pedro Sula, Honduras, que son lugares ahí bien complicados, ahí la zona de Choloma, Villanueva, Yohoa, son situaciones que son fáciles de inundarse. En esos lugares de Honduras, ahí se pierde la carretera cuando hay inundación. Obviamente se suspende el tránsito de las mercancías, aunque ya estén despachados. Indican que en el caso particular de Nicaragua, las rutas hacia el Caribe están intransitables, y solamente se reporta un camión a quien le cayó un árbol. Y en el mero Nicaragua a un camión le cayó un árbol, precisamente. Entonces sí hay afectaciones en todo el territorio, por eso le digo que hay afectaciones a medios de transporte, pero bueno, estas son situaciones que no se pueden medir. Ya hay un camión de 8 toneladas que le cayó un camión encima, y que ahí no hay nada más que hacer que un daño que se da por la situación que se está viviendo, como también tenemos otros reportes de otros camiones iguales en Centroamérica. No tenemos muertos ni heridos. Creo que hemos aprendido con tantas situaciones que hemos vivido, con tantas cosas que pasa a los transportistas, más bien felicitar a los conductores que han tenido el cuido necesario. No se han arriesgado, a pesar de que algunos medios estuvieron inundados, pero todavía no hubo vidas humanas que lamentar. Y ya para este otro ya no se dio lo mismo que se dio en el ETA, que algunos vehículos se nos habían inundado, en este otro ya no se nos inundaron vehículos, pero al menos ya vamos aprendiendo a superar estas crisis. Marcos Medina, Noticias 12.